Para la Expo Joven de este año venimos trabajando arduamente desde julio, junio de este año. Somos en promedio unos 13, 14 jóvenes de forma constante trabajando y es muy duro el trabajo para tratar de hacer realidad esto, ¿no? Un espacio en donde participan más de 100 jóvenes. La Expo Joven es un evento cultural que busca promover actividades artísticas, culturales, educativas. Si hay jóvenes en este departamento que hacen algo, queremos mostrarlo. Queremos mostrar lo que saben hacer, lo que les gusta hacer y cómo les gusta dedicar su tiempo. Entonces, buscamos a esos jóvenes, los identificamos y les damos un espacio. ¿De qué manera? A través de stands para los que tienen trabajo para exponer. Hay trabajos de arte, de pintura, hay gente que va a estar cocinando, hay gente que va a estar tatuando. Vamos a tener una diversidad bastante grande en cuanto a stands. ¿Fue declarado de interés cultural? Sin duda. Fue declarado de interés cultural por segundo año consecutivo por el Ministerio de Educación y Cultura. Este año fue declarado de interés por la Intendencia Departamental de Rivera y por el INJU también. Es un evento que viene creciendo mucho año a año. Y bueno, las expectativas van aumentando cada vez más. Este año se integra dentro de lo que es el marco de Rivera-Brilla. Entonces, nos vamos a potenciar bastante entre ambas actividades.